Y quiero hablarte hoy de algo que es muy común que es el dolor de espalda en la espalda baja. ¿Cuáles son las principales causas? Son 4 causas específicamente y cosas que todas tienen solución. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. El dolor de espalda baja es de lo más común que existe. La espalda obviamente está sujetada por las vértebras. Las vértebras son una serie de huesos que son algo así y nosotros tenemos, los humanos tenemos un total de 33 vértebras. Desde donde empieza el cuello hasta la parte de abajo hay 33 vértebras que sujetan la espalda derecha ¿no? Vamos a ver las razones principales que se han descubierto y que tienen solución sobre el tema del dolor de la espalda baja. Primera razón, si usted está sobrepeso o tiene obesidad, la sola presión del exceso de peso sobre la espalda va a tener tendencia a causar problemas precisamente en la espalda baja porque desbalancea el cuerpo. La próxima es problemas de hidratación. Fíjese que las vértebras son huesos y esos huesos son independientes uno del otro y están alineados por unos músculos que los sujeta. Ahora, entre medio de cada hueso de esto que se llama una vértebra hay un disco y en realidad es como un cojín que está lleno de agua. Quiere decir que cada uno de estos discos está lleno de agua. Cuando la persona no acostumbra a tomar agua de forma consecutiva, no usa la fórmula de agua necesaria para mantener, darle mantenimiento a su cuerpo, pues no solamente le afecta el metabolismo y le hace engordar y le afecta la eliminación y la calidad de sueño y demás, también le afecta que entonces el disco o los discos se deshidratan. ¿Qué pasa? Como el área que más presión recibe es la parte baja de la espalda, cuando este disco se deshidrata se vuelve más pequeño porque está más finito y se empieza a escapar. Cuando se empieza a escapar entre medio de las vértebras queda pillado y ahí viene el dolor en la espalda baja. Así que muchas personas que empezaron a usar la fórmula y la fórmula correcta de consumo de agua es que usted dice kilogramos que pesa su cuerpo dividido por 7 igual a vasos de agua, vasos de agua diario o libras dividido por 16 igual a vasos de agua. La tercera razón la van a ver como parte de este estudio que está aquí, terapia de magnesio oral en pacientes con dolor de espalda baja crónico, que básicamente lo que demuestro este estudio que hizo el doctor Josef y su grupo en el 2013, llegaron a la conclusión de que las personas que estuvieron suplementando con magnesio específicamente con el citrato de magnesio, porque hay ciertos tipos de magnesio que no se absorben bien como el óxido de magnesio o el carbonato de magnesio, pero el magnesio resultó que las personas que suplementaban con magnesio redujeron en 35% el dolor de la espalda baja. Y hay una última que se le enseño un momentito allí en la pantalla. Si el dolor de la espalda suyo usted lo nota que es principalmente relacionado a su trabajo y si da la casualidad que usted trabaja sentado o sentada en un escritorio y pasa muchas horas sentado o sentada, sepa que la postura es muy importante. Si la persona, el cuerpo no está diseñado para estar sentado todo el día, el cuerpo está diseñado para estar activo todo el día, no sentado. Eso vino como parte del modernismo ¿no? Entonces cuando una persona pasa mucho tiempo sentado, la presión está cayendo toda sobre la parte baja de la espalda, ya las piernas no están recogiendo ninguna de la presión. Arquitectos, artistas gráficos, contables, personas que se pasan todo el día en su escritorio, son las personas que más se quejan de dolor en la espalda baja. Entonces se ha descubierto con estudios que se han hecho y hay un estudio reciente que habla de lo que llaman las estaciones de trabajo de sentado parado. Sentado parado es que se descubrió que cuando una persona pasa demasiado tiempo sentado, empieza a padecer de dolor en la espalda baja. Entonces ya hay muchas personas, muchas fábricas, muchas oficinas que le han puesto a sus empleados estas estaciones que se han vuelto muy de moda, se han puesto muy de moda, son estaciones que permiten que la persona pueda trabajar parado y al rato sentado, al rato sentado y eso lo alterna durante el día y eso evita que esté toda la presión puesta sobre la espalda baja. Así que se ha visto que esto reduce de 30 hasta 51% el dolor en la espalda baja. Así que si usted nota que su dolor de espalda está relacionado a su trabajo, porque lo está sintiendo después de su trabajo o durante su trabajo, sepa que estas estaciones de sentado parado son una buena solución, porque la verdad siempre triunfa.